hola hola mis amiguitos aquí de su casa cocina como yo bienvenidos a este nuevo vídeo mira en esta ocasión te traigo un pastel de tres leches relleno de fresa te quiero mostrar cómo es de que yo relleno los pasteles en esta ocasión vamos a poner fresa la voy a cortar en pedacitos pequeños ya la tengo bien lavada y desinfectada ya nada más la voy a cortar la puedes cortar a tu gusto pero a mí me gusta cortarla así en cuadros pequeños eso vamos a hacer con todas las fresas mira aquí te muestro ya terminé con las fresas le pongo un poco de crema chantilly de la misma crema que usamos para los pasteles la mezclo bien bien y se incorpore bien toda la crema con la fresa me gusta hacerlo de esta manera porque siento que la fresa agarra mejor sabor le pongo una cucharada de mermelada de fresa en este caso yo tengo esta que es mermelada y el y esa nada más es para que le dé un poco más de sabor y color se pone un poquito más dulce porque a veces la fresa viene un poco ácida y con eso le da muy buen sabor y le da buen color sabe así como a fresa es con crema aquí lo voy a cortar un poco los bordos a mi pan para poderlo le echar el pan es de 8 pulgadas por dos de alto le pongo taza y media de leche van a ser tres capas son tres capas de pan y le pongo dos rellenos me gusta que queden altos los pasteles por eso es de que lo hago de esa manera taza y media aquí nada más pongo un poco de crema chantilly el cartón eso es para evitar que no se nos vaya a resalar el pan lo vaciamos y lo centramos que nos quede donde nosotros en mero centro si es que lo vas a ocupar en el mero centro y revisamos si le falta un poquito más de leche aquí se lo podemos poner mira le puse un anillo de crema chantilly como puedes ver es la pura bolsa sin duya y este anillo te ayuda para si vas a poner un poco más de leche o para cuando pongas el relleno mira como aquí ya lo puse y evita para que no se salga el relleno para la hora de metonar el pastel sea más fácil aquí ya estoy con el segundo relleno como te digo le pongo dos rellenos al pastel son tres capas de pan mira el color que le dio ese color así rosita sabroso antojable aquí nada más estoy tapando las migas con el mismo chantilly que tenemos ahí de los anillos que hicimos esta duya me encanta es de wilton te ayuda bastante para para poner uniformemente todo el chantilly en tu pastel es como la duya milagrosa la pegas bien bien a tu pan y así ya sabes que tienes la misma cantidad de crema chantilly en todo tu pastel no recuerdo qué número es la duya pero te la voy a dejar aquí en un comentario frijo el número de la duya la encuentras de la marca wilton la puedes encontrar en walmart en maicos jovi lovi y ahora sí hacerlo más pues para muchos puede ser lo más fácil para muchos lo más difícil que es alisar el pastel en mi caso pues pues es como como lo poquito lo más difícil pero mira esta espátula te la recomiendo esta espátula me gusta mucho te ayuda bastante te ayuda a facilitar el trabajo como puedes ver abarca todas las tres piezas del pan y te ayuda a alisar alisa muy bonito te la recomiendo aquí vamos a agregar un poco más de chantilly en todas las imperfecciones que miremos en el pastel y ya quedó más o menos alisado mira este es color gris silver lo compré también de la marca wilton porque no tengo aerógrafo y mi clienta lo quería de ese color el pastel y pues es otra opción que te doy también por si no tienes aerógrafo como yo puedes comprar de estos sprays son baratos me costó como tres dólares con un frasco pinte todo este pan y todavía me sobró yo sé que muchos ya tienen el aerógrafo muchos como yo no lo han comprado pero pues hay que tener opciones hay que improvisar y a mí me gustó mucho el color que dio te pido una disculpa porque no me di cuenta que estaba entrando mucho en la claridad de la ventana no se pueden apreciar los colores pero ahorita al final del vídeo vas a mirar los colores porque ya después me di cuenta que estaba entrando mucho en la claridad de la ventana y me moví un poquito de lugar le di dos pasadas de pintura mira esta es una foto de foto de papel papel fotografía como no tengo tampoco printeadora de papel comestible se me ocurrió esta idea lo corté y le voy a poner una plaquita de fondant como ya sabemos el fondant es comestible y puede ir directamente al pastel no le pasa nada y pues tampoco no tengo ahorita yo la impresora de papel comestible como muchos que ya lo tienen o muchos tampoco lo tienen y pues te digo esta opción también imprimí la foto la corté y la voy a poner aquí en una plaquita de fondant para poderse la poner al pastel recortamos así del tamaño de la de la foto del logo como te digo es es papel de fotografía no es papel comestible por eso sé que lo voy a poner así en una plaquita de fondant para poderla poner al pastel espero te sirva esta idea por si tampoco tienes tu impresora en casa pues como te digo hay que improvisar para no dejar aire al cliente y el cliente se vaya contento con lo que él más o menos pidió y ahora sí ya la voy a pegar nada más le voy a poner un poquito de agua para pegar la fotografía mira tengo agua con un pincelín ponemos un poquito nada más es un poquito para que la foto se pegue quede bien pegada la foto se pegue Ahora si la pegamos. Atrás nada más vamos a poner un poco de chocolate blanco. Ahorita te voy a decir cómo. Aquí voy a hacer un poco de color amarillo. Para ponerle al pastel dos bordos que va a llevar amarillos y la espuma de la cerveza. Mira te vuelvo a pedir disculpas porque no se miran bien los colores aquí. No me había dado cuenta que estaba muy fuerte la claridad de la ventana. Pero te vuelvo a decir al final del video me muevo un poquito de lugar para que ya se puedan apreciar los colores. Y quedó muy bonito los colores. Es esa duya la que es de un círculo nada más. Para hacer los dos bordos. Aquí derretí unos candy meals. Dos pastillitas de candy meals. Para ponerle atrás a la plaquita chocolate. Y esto es para evitar que no se nos vaya a resbalar. Con esto te ayuda bastante para que no se resbale. Te puede durar hasta para otro día como si lo haces un día en la noche tu pastel. Y ya con esto no se te resbala. Te digo porque ya lo he hecho yo así. A veces hago en la noche y les pongo así. Y es al día siguiente y no le pasa nada. Esto le ayuda bastante para que no se vaya a resbalar. Nada más es un poquito. Unos toquecitos. Y listo. Esperamos que seque. Seca como en un minutito. Y se lo pegamos. A la frente del pastel. Y ya con esto. Ese es un palo de brocheta. De esas brochetas que tenemos en casa para hacer. Lo lave muy bien. Para ponerle la lata. Y estoy mirando a ver más o menos de donde se miraría mejor la lata. Le pongo un poco de chantilly amarillo. Para detener la lata. Y eso evita para que no se nos esté moviendo. Y ahora si le pongo más chantilly amarillo. Así para simular que es la espuma de la cerveza. Que se está tirando. Aquí ya le puse el otro bordo arriba. El bordo amarillo. Con la misma duya. Ya le puse abajo. Y con esta duya. Con la que es con la que hacemos las letras. Le voy a poner un pequeño bordo aquí al logo. Y mira. Así quedó. Listo. Bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el video. Te invito a que comentes. Te suscribas si no lo has hecho. Muy agradecida con todos. Gracias. Gracias.